Buenas tardes, mi nombre es Luis Esteban Blanco, vengo del despacho de la presidencia de la república pertenezco también a la comuna Amalivaca del consejo comunal bloque 4 y 5 Simón Rodríguez estoy aquí también, oyendo también, participando aquí con las personas que vinieron de diferentes estados recibiendo el documento que se me otorga para la cuestión de la solución de sus problemas que tienen acerca de los problemas guiales, de la vivienda, incluso salud y también el elemento pesquero y socioproductivo entonces estoy aquí para representarlos a ellos también y bueno, para hacerles llegar todos estos documentos al vicepresidente y al presidente de la república para que vean sus quejas y las problemáticas que están presentando entonces para que bueno, trabajemos todos unidos y que ayudemos a este pueblo como somos todos somos pueblo, somos comunidad y bueno, lo que necesitan es que se le atiendan y se le resuelvan todos sus problemas que están ahorita padeciendo y bueno, como digo, el 8 de diciembre tenemos que votar y por supuesto, mano dura y hacer una reestructuración a todos esos estados y resolverles todas sus problemáticas que tienen estas personas aquí